En la sede de Apimel hemos buscado la comodidad, la cercanía, el hecho de que tengamos que atravesar el puente era dificultoso y bueno, pues decidimos de convocar esta charla aquí en este centro. Daros la bienvenida a todos y bueno, pues agradecer vuestra presencia esta noche aquí. Noche importante para nosotros porque nos acompaña el ilustrísimo coronel don Ramón Armada Vázquez para dedicarnos con una conferencia titulada Milicia y Religión y bueno, nunca dudó cuando se le planteó de que nos tocaba con su presencia. El acto va a descubrir de la siguiente forma, es un acto simple, es una mera conferencia, entonces va a presentar a don Ramón el pater, don Eloy, va a hacer su presentación, a continuación pues interventará don Ramón con la ponencia de religión y milicia y después, bueno, pues, en torno de preguntas si este es lo conveniente, ¿no? Y bueno, pues, lo dicho. Pasamos entonces, don Eloy, cuando usted quiera. Bueno, pues, buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a mí me tengo que presentar a mi coronel, sobre todo la parte profesional, la parte militar, pero yo más bien diría la parte humana, ¿no? Que es por lo que estamos aquí, porque realmente transmitimos los militares también con nuestros valores, a nuestra sociedad, desde el servicio a la comunidad. Presentamos al ilustrísimo señor coronel don Ramón Armada Vázquez, de la conferencia como ha dicho ya Jorge, milicia y religión. Señor presidente de APIMER, señor presidente de la Asociación de Conferencias de Ronda, autoridades civiles y militares, señores y señores, amigos todos. Presento al ilustrísimo señor don Ramón Armada Vázquez, coronel jefe del cuarto tercio de la Legión y comandante militar de Málaga, que nos hablará de este precioso tema relacionado con nuestra vocación al servicio en el Ejército. Don Ramón es madrileño de nacimiento, está casado y tiene cinco hijos. El mayor, también que se llama como él, Ramón ha continuado con la vocación militar y es cadete actualmente en la Academia General Militar en Zaragoza, de donde nuestro coronel salió ahora hace más de 31 años siendo un joven teniente. En los distintos empleos obtenidos ha desempeñado siempre distintos puestos de responsabilidad. Teniente y capitán ha estado destinado en el cuarto y segundo tercio de la Legión, en el Regimiento Larellano, 45 en Vizcaya, así como en el cuartel general del Eurocuerpo en Estrasburgo, Francia. Ya de comandante, es de resaltar su destino en el cuartel general de las Fuerzas de Acción Rápida, en el área de operaciones, así como el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Deteniente coronel ha mandado el batallón Albuera, perteneciente al Regimiento de Infantería Ligera, Tenerife 49, en la localidad del mismo nombre. Y sus últimos años, deteniente coronel y ya de coronel, fue destinado al Estado Mayor del Ejército. Actualmente, como ya todos saben, ostenta el mando del cuarto tercio de la Legión y comandante militar de Maracá. Ha estado en misiones de paz en el extranjero en distintos años y empleos. Estuvo, por ejemplo, en Bosnia y en Herzegovina, dos veces. En Afganistán también, en dos veces, en distintas misiones. En el año 2008 estuvo de comisión de servicios en el cuartel general del mando central de los Estados Unidos en Tampa, Florida. Entre sus cursos y estudios académicos podemos resaltar que cuenta con el curso de carros de combate, el curso básico de montaña, tanto estival como invernal, curso de mandos de unidades paracaidistas, especialista en guerra nuclear, biológica y química, curso de Estado Mayor de las FAS, así como distintos cursos en el ámbito de la obra. Y por último, diplomado en alta gestión de recursos humanos. Posee un alto perfil lingüístico en idiomas como el inglés, francés y alemán. Se le han concedido distintas condecoraciones entre las que podemos destacar la cruz a la encomienda y la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como dos curses al mérito militar con distintivo blanco, cruz naval y aéreo con distintivo blanco. Por su participación en las misiones de paz antes expuestas, se le concedió también la medalla de las Naciones Unidas y de la OTAN. Cuenta también con varias menciones honoríficas. Esto un poco en el aspecto profesional militar. Y en el aspecto humano, pues ya es una cosa muy personal, ya es una cosa del Pater. En el día a día, en este año que llevamos conviviendo con nosotros en el cuarto tercio, pues la verdad que yo es que agradezco a mi coronel toda la facilidad que pone de cara a los legionarios para poder ayudarle. Estamos también creando la Caritas Castrense a nivel de España y también aquí en el cuarto tercio y en la resistencia militar del patronato Virgen de la Paz también, pues para atender a nuestros militares que están en situaciones precarias, sobre todo a nivel de tropa. Pues siempre es de agradecer a nuestros mandos que nos ayuden en esta preciosa labor también para que ellos tengan, sobre todo a la tropa, pues atendida a sus necesidades básicas humanas y espirituales. Nada más. Como se nota que el Pater está conmigo, ¿eh? Gracias el Pater por venir. Bueno, yo agradezco al presidente de Arrupación de Hermanades y Cofradías, a Jorge, al Consiliario, a Salvador, a Pimer, a vosotros, hermanos en la fe, amigos de la legión y vecinos de Ronda por estar aquí. Para, como antes os he dicho a la entrada, pues para poder charlar y debatir algún tema que a muchos puede ser que nos cause un poco de extrañeza, ¿no? Y por qué, ¿no? Yo lo primero que me planteo es por qué estoy aquí. Cuando Don Quico primero, luego el presidente después, me propusieron dar una conferencia a los hermanos Cofrades de Ronda, aunque ha dicho que muy rápidamente, yo la primera idea fue, digo, joder, si yo no soy nadie para hablar de religión, menuda responsabilidad, además es que tengo mucho follón para meter yo en este gobierno en general, no soy capaz de hacerlo, de hacerlo bien, porque esto hay que estar muy preparado, pero casi inmediatamente, como ha dicho él, me di cuenta de que no se debe rehuir el combate y entonces esto para mí es una oportunidad para expresar mi punto de vista y así que esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Qué puedo contar? Bien, como todos ustedes saben, estamos en un estado de derecho en el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, en donde nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Esto que acabo de relatar no es ni más ni menos que el artículo 16 de nuestra Constitución. Por tanto, las Fuerzas Armadas no puede ser diferente. En las Fuerzas Armadas se respeta la libertad de culto y religión, no se discrimina a nadie por razón de sexo, religión, raza o pensamiento. No existe una relación institucional entre el Ejército y la religión católica diferente a la que pueda existir entre el Estado y la Santa Sede. Es decir, unos concordatos de colaboración para atención a los ciudadanos que profesen la fe católica. Por tanto, yo ¿qué puedo contar? Yo que soy coronel de una unidad del Ejército Español, de un tercio de la religión, pues solo puedo hablar en mi condición de ciudadano y militar católico. Es decir, hablaré no como coronel, sino como católico que viste el uniforme militar. Y por tanto será mi percepción personal. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿De qué puedo hablar? Bueno, pues ya se ha dicho el tema. Religión y milicia. Para mí son dos temas fundamentales en mi vida, íntimamente relacionados. Pues uno y otro se complementan. A mí me ayudan a vivir con una palabra que a veces no se usa mucho, pero a mí me encanta, es coherencia. La religión católica me ayuda en mi profesión militar y en la milicia puedo aplicar mi religión. Para el desarrollo de la conferencia, primero voy a hacer una aproximación objetiva, fundamentalmente histórica. Y luego pasaré a abordar mi apreciación moral y personal, lógicamente mucho más subjetiva. Pasando a la primera parte de la exposición, qué relación, la pregunta que nos podríamos hacer todos, es qué relación ha existido entre los ejércitos y el catolicismo en la historia de España. Si nos remontamos a Teodosio, emperador romano de origen hispano, él es el que instaura el cristianismo oniceno o el catolicismo como religión oficial del imperio en el famoso edicto de Tesalónica del año 380. A partir de ahí, el catolicismo está vinculado a España y a las unidades militares que sirven en España. Posteriormente, cuando se funda el primer Estado español, que es el Reino Visigodo, este, en la conversión del recadero en el año 586, reconoce a la Iglesia Catolicismo como la religión de ese reino. Es el momento de la historia a partir del cual la Iglesia Católica será la protegida de la monarquía. Posteriormente, los musulmanes en el año 711, con ellos, la religión católica es, y no lo podemos olvidar, el principal motivo de la reconquista y de unión entre los diferentes nobles y reyes del norte de España. En esta época surgen muchísimas devociones que quedarán íntimamente ligadas a la historia de España y a la historia de sus ejércitos, como puede ser el Sepulcro de Santiago, que es el patrón actual de la Armada de Caballería, o la Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad y de la Guardia Civil. Nos atentamos en el tiempo y, durante la reconquista, y en particular durante la Baja Edad Media, proliferan las distintas órdenes religiosas, teniendo una destacada importancia en la labor de la reconquista las órdenes militares. Llegan a la península con objeto de hacer la cruzada estas órdenes procedentes de Europa, la del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden de Malta y la del Temple. Y se crean en España, bueno, en los reinos que reinaban en la península ibérica, la de Santiago, Alcántara y Calatrava en el Castilla y la de Montesa en el Reino de Aragón. Estas órdenes tuvieron un papel decisivo en la reconquista y en la revolución de la meseta, en particular de la meseta sur y del maestratgo aragonés y valenciano. Es curioso, pero su nombre y su historial se mantienen en los actuales regimientos de caballería españoles. En la Edad Moderna, los reyes católicos consiguen la unificación en todos los ámbitos, en el ámbito político, territorial, ideológico y religioso. Y empieza la hegemonía de la monarquía española en Europa y su influencia material, política, financiera y militar en el papado. España, en ese momento, se convierte en defensora de la cristiandad que lleva de mano de sus conquistadores al nuevo mundo, pero no solo al nuevo mundo, sino de mano de sus tercios, esas unidades militares que existían a la lucha contra el turco en Oriente y en el Mediterráneo, recordemos todo en la batalla de Lepanto, por ejemplo, y contra los protestantes en el centro de Europa, donde sufre un desgaste impresionante durante la famosa guerra de los 80 años, o también llamada las guerras de Flandes. Contra esa liga protestante y donde el nexo de unión entre esos soldados que vienen de Nápoles, de Sicilia, de Castilla o de Milán, el nexo de unión son solo dos cosas, una su rey y dos su religión. Aquí, y en esta época de nuestra historia, aparece una de las advocaciones con más arraigo en España y en el ejército. Y que yo me voy a permitir recordarles, y que es que el 7 de diciembre de 1585, el tercio del maestro de campo, Francisco de Bogadilla, estaba completamente bloqueado por el almirante Holac, entre dos ríos actuales holandeses, que eran el río Mosa y el río Gual, y allí se agotaron las ropas y los víveres y el bloqueo se estrechaba cada día más. Los enemigos holandeses solicitaron a los tercios una derrota honrosa. La respuesta fue evidente. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Holac abrió los diques de los ríos para inundar el campamento español. Y en efecto, lo inundaron y pronto nada más que quedó un montecillo, que era el monte de Empel. Allí se refugiaron todos los soldados del tercio. Y lo primero que hace una unidad militar, al quedarse en una gota, es cavar la trinchera para buscar una mejor defensa. En ese momento, uno de los soldados que estaba cavando, se encontró un trozo de madera, un objeto de madera, enterrado. Y era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Cuando anunció el hallazgo, los mismos soldados cogieron la imagen y la pusieron en un altar, en un altar improvisado. Y el maestro Bogadilla, cuando lo vio, dijo, esto es una señal de protección divina. Vamos a rezar todos y a encomendarnos la lucha a la Virgen Inmaculada. Estaban totalmente convencidos de que iban a morir. En este momento, en este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra, es un divino anuncio del bien que por intercesión de la Virgen María esperaban en ese día. Es decir, es el momento que se gesta el llamado milagro de Empel. Y es que esa madrugada, la madrugada del 7 al 8, un frío inusual, acompañado de un viento huracanado, convierte el hielo en toda la superficie del cauce del río Mosa, de tal forma que se podía caminar sobre el mismo río. Los soldados entonces vieron la oportunidad y marcharon sobre el hielo hacia la flota enemiga, que no se espera un ataque total. En el fuerte holandés, situado a la orilla del río Mosa, reinaba el desconcierto y el temor al ver que sus barcos estaban siendo destruidos. Los tercios se apoderaron de armas, prisioneros y de todos los barcos que no fueron destruidos. El tercio recompuso su formación y marchó hacia el fuerte, donde se encontraba la artillería que había hecho una situación tan precaria a los tercios durante el sitio y cargó contra el fuerte, de forma que fue tomado en muy poco tiempo. Los rebeldes holandeses, incapaces de parar los cuadros de arcabuceros y piqueros españoles, se dieron en desbandada, de tal forma que el fuerte cayó en manos españolas. Desde ese día, la Virgen de la Imácula la Concepción fue tomada como patrona de los tercios y hoy en día, además de ser patrona de España, es la patrona de la batería española, celebrándose su festividad, como todos ustedes saben, en el 8 de diciembre. Esto es una demostración de lo que pasó en esa época y la implicación que tenía la religión con la milicia. Posteriormente, durante la edad contemporánea, las relaciones entre el Estado español y la Iglesia han ido evolucionando, ajustándose a los distintos gobiernos y tiempos políticos sociales. Ha habido numerosos concordatos con la Santa Sede y estos han servido para plasmar esa relación y el Ejército ha ido siempre de mano del poder político. Lo que es evidente es que tanto la población española como el Ejército es heredera de tradiciones y costumbres, pues nuestras fuerzas armadas se nutren de la sociedad a la que sirven. Habiendo hecho este análisis histórico, habría que preguntarse qué parte de estas tradiciones de origen religioso permanecen en la milicia. Y yo quiero recalcar aquí que, al igual que existen tradiciones en la sociedad española, en la milicia también existen. Entre ellas, y ya hemos citado parte de ellas, está el patronaje. Todas las unidades o todas las armas y todos los cuerpos en las Fuerzas Armadas tienen un patrón. En infancia de Macurada, en caballería de Santiago, artillería Santa Bárbara, ingeniero San Fernando, intendencia Santa Teresa, los músicos Santa Cecilia, que me lo celebraron ayer, en la Guardia Civil la Virgen del Pilar, la Armada, la Virgen del Carmen, el Ejército del Aire y la Virgen del Loreto, los especialistas San Juan Bosco y así un sinfín de cada una de nuestras armas, cuerpos y ejércitos. La legión, que les voy a contar que no lo sepan, nuestro Cristo de la Buena Muerte. Pero uno podría preguntarse, ¿y el patrón? Porque algunos me lo han preguntado, ¿y este patronazo lo viven igual los que son católicos de los que no lo son? Porque claro, como no hay obligación de ninguna religión, como hemos visto antes dentro de las Fuerzas Armadas, pues el patrón en sí otorga a los que voluntariamente quieran aceptarlo la protección. Es decir, está ahí, el que quiera tomarlo como su protector, lo toma. Y es curioso, porque permite orar a los que tienen fe y devoción y pedir ayuda y protección a los que sin ser católicos lo quieran aceptar como tal. Y será bastante. No hay que olvidar que el mero hecho de tener un mismo patrón en la identificación personal con el patrón ayuda a la cohesión de la unidad. Es decir, los infantes están unidos en torno a la Virgen Inmaculada. Los legionarios estamos unidos en torno a la protección del Cristo de la Buena Muerte. Es decir, todas estas cosas, independientemente de que uno sea católico o no, pues permite ese tipo de sentimiento y de unión dentro de la cohesión en la unidad. ¿Qué más tradiciones permanecen en la milicia de origen religioso? Pues hay una serie de actos. El acto de homenaje a nuestros caídos. Los muertos en las unidades militares son sagrados, no se olvidan. En nuestras formaciones siempre se rinde homenaje a los que dieron su vida por la parte. Mientras los guiones y banderines que son símbolos de las unidades se inclinan, el parter reza una oración en que la voy a recordar. Es una oración que habla del gran Dios. No habla de una religión en particular. Es una oración muy bonita. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba. En feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Y esa es una oración que todo el mundo la siente en el momento de acordarse de los compañeros caídos. Y esto no solo se produce en las formaciones. Todas las tardes, todos los días del año, al atardecer, hay un toque después del toque de arriado de bandera que es el toque de oración. Y este nació en las guerras de Nápoles. A principios del siglo XVI. Con ese soldado que hemos hablado antes de los tercios. Cuando en homenaje a los caídos en combate propios y enemigos, se tocó la corneta en silencio en la cuesta de sol. A partir de ahí, todos los cuarteles españoles lo hacemos todos los días. Es otro momento en el que el que está de guardia, los que estaban presentes, se paran, se ponen en posición de firmes, lo escuchan con respeto y hacen su propia oración interna por los que sean los que nos han dejado. Hay otros gestos. Por ejemplo, la bandera media y la astra en determinadas fechas. El Día de los Difuntos en Semana Santa en homenaje a nuestros caídos. Luego hay muchas celebraciones que, como el resto de la sociedad española, también se vive en los cuarteles. Ahora se aproxima Navidad. En Navidad, aparte de las cenas y de alegría por lo que representan las fiestas, en el cuartel, cada compañía prepara un Belén, alguno es viviente, el otro es estático y se hace concurso de Belén. Esas son tradiciones que se siguen en prácticamente todas las unidades. Aquí, además, se hace la cabalgata de reyes, que muchos sois partícipes y habéis venido. Los niños reciben a los reyes, los reyes magos van con su... en vez de llevarlos en camellos y tal, pues los metemos en carros de combate, pero bueno, al final son los reyes y los niños lo ven y se alegran y luego se entrena los premios, los regalos y está fenomenal. Luego también hay otros gestos. Muchos lo dirán, la entronización de nuestro Cristo se hace previo a la formación, a la formación oficial, dándole un acto distinto de la parte militar del acto, sino es una parte previa en la que el Cristo de la buena muerte, el protector, pues se hace con manos de la escuadra de gastadores y con respeto, pues se aproxima a su puesto donde ocupará para presidir el acto y que posteriormente será el objeto, el sitio donde se va a hacer el acto de homenaje a los caídos. Bien, yo creo que analizado esto, habría que plantearse en un aspecto también que estamos todavía en la parte objetiva de la conferencia, qué opciones da el ejército para la atención de los ciudadanos que profesen la fe católica, porque como hemos visto antes, la constitución decía que tenía que garantizarse la libre adopción de la religión y que habría unos acuerdos con la iglesia católica y con las otras confesiones y por tanto está el derecho también que tienen los militares a poder ser atendidos en su religión de una forma totalmente voluntaria. Entonces existe, para que lo sepan ustedes, dentro de las Fuerzas Armadas, el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, que es el sarco. Este servicio tiene una estructura basada en el arzobispo castrense y tiene a los capellanes, en este caso nuestro pater, como encargado de la asistencia religiosa pastoral de los miembros creyentes de las Fuerzas Armadas. La atención religiosa al personal de otras confesiones es también un derecho reconocido por la ley 9-2011, de derechos y deberes del personal militar. De hecho, en algunas humildades, en cuartelamientos y plazas que tienen mayoría de otras confesiones, pero que tienen personal de otras confesiones, también hay lo que serían sus sacerdotes equivalentes para atender las relaciones de este personal. Así que nuestro pater, aquí lo tenemos, dice Misa, que la gente que quiere ir asiste voluntariamente, da catequesis, permite introducir en la fe, tanto aquí como en el patronato, a militares que quieren ser bautizados. Permite también continuar en la fe a otros que quieren recibir la primera comunión o que quieren una confirmación, así como otros que deciden casarse, en vez de la fe. Es decir, esas son las posibilidades que desde el punto de vista pastoral hacen nuestros alfas y nuestro pater. No hay que olvidar, esto está relacionado con que la Santa Sede también reconoce a los militares católicos la condición canónica de verdadera comunidad eclesial. Esto lo hace en la Constitución Apostólica Espirituali Militium Cure de 1986. Es decir, es toda una estructura, que alguna vez hablaba con el pater, paralela a las diócesis que tienen aquí, pero independiente y que por tanto tiene como una especie de visión supernacional. Si no lo podría explicar el pater luego más tarde. Si hay alguna duda, ¿cuáles son sus relaciones? Luego, aparte de esto, dentro de las frases armadas también se organizan peregrinaciones alurdes de forma voluntaria. En algunos sitios, en algunos cuarteles se potencian los retiros, siempre voluntarios y fuera del horario de trabajo. Y aparte de esta parte, de la labor pastoral y religiosa, existe otra labor importante de este servicio, de lo que nace nuestro pater, que es la labor de caritas y ayuda al necesitado. No solo material, que esto es muy importante, sino también moral. Cuando alguien tiene un problema, independientemente de la religión o de sus creencias, tiene problemas. En nuestra sociedad hay muchos problemas de relaciones, de pareja, de familia, y eso es que muchas veces la gente está más necesitada de eso que realmente de aspectos materiales. Ahí está la labor también del pater. Es decir, esa es un poco la labor del SARFAR dentro de la lectura. Y ahora ya vendría la segunda parte de la conferencia, que es un poco más personal. Y yo me hago una siguiente pregunta, quizás una pregunta que mucha gente me hace. Dice, ¿cómo un militar puede ser cristiano? Si estamos hablando de que a Cristo, la guerra, las armas... Es decir, ¿puede un militar ser cristiano? ¿Puede un cristiano ser militar? Y si uno se va a los evangelios, el primer hombre que se convierte, que acepta la grandeza de Cristo, fue un militar. El centuriano romano que con fe, admiración por Jesús y profunda humildad y oración por la curación de su siervo, dice, y lo decimos todos en la Eucaristía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y ese fue un militar. Una palabra tuya va a estar a pasar. En Mateo y en Lucas viene reflejado. También es un militar el primer convertido pagano bajo la influencia del Espíritu Santo. Según los hechos de los apóstoles, 10, se llamaba Cornelio, centurión romano que fue bautizado en su casa de Cesarea por Pedro. Además de los evangelios, existen numerosos santos militares reconocidos por la Iglesia. Alrededor de unos 26. San Florian, San Rafael de San José, San Zenón, etc. Pero si nos vamos a algo más reciente, más cercano, al Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el 79, se reconoce que los que están en el ejército al servicio de la patria considérense instrumentos de seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz. Luego es curioso porque muchos papas dirigen pastorales a los militares y en ellos, fundamentalmente, yo destacaría a Juan Pablo II. Juan Pablo II se dirige en numerosas ocasiones a militares. En un discurso que hizo a militares polacos en 1991, les dijo que mientras exista el riesgo de guerra, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de legítima defensa de los gobiernos. Luego, posteriormente, en Roma, en el 89, habla de la coherencia y convergencia entre las vocaciones militares y cristianas. Prácticamente lo que estamos viendo en esta conferencia. Y lo dice de esta forma, dice, el núcleo mismo de la vocación militar es la defensa del bien, de la verdad, de los que son abredidos injustamente, de la patria abredida, con el riesgo de la propia vida. Luego, en el 94, defenderá ante un grupo de militares el principio de la no indiferencia. Principio curioso. También llamado principio de la injerencia humanitaria. Es un principio con el cual encomienda a los militares un nuevo cometido ante los dramas de los pueblos, brindándole evangelio motivaciones más fuertes que otras de índole político-económico. Es decir, dice que hay que intervenir ante delitos flagrantes en otros países donde se están cometiendo acciones contra la población. Aquí, como decía Juan Pablo II, Cristo como príncipe de la paz y los militares como sus guardianes de la paz. Es decir, Juan Pablo II decía que los militares eran guardianes y portadores de la paz y el concilio Vaticano II decía que los militares eran servidores de la paz. Y ahora ya iríamos, después de haber visto este análisis de que es posible ser militar y ser cristiano a una vez, yo voy a ir más allá. Y me he hecho la pregunta, que ya estoy llegando prácticamente al final, para dejar luego tiempo a preguntas voluntarias, y me he hecho la pregunta, ¿cómo me ayuda la religión católica en mi profesión y cómo ayuda la milicia en mi religión? Y esta es la parte más personal de la conferencia. Yo entiendo que existe un paralelismo y una coherencia en conceptos y valores. Si nos vamos a la familia castrense, esta familia castrense, para mí, tiene un bien superior, que es la patria. Y un bien tangible, que es la unidad. Los compañeros con los que comparto la vocación y el trabajo diario. Esta familia tiene los valores castrenses, que son los valores representados en el credo legionario como sus espíritus. El sentido del deber, el sacrificio, la disciplina, la justicia, la ejemplaridad, el sufrimiento. Son valores que vienen reflejados ya en las reales ordenanzas herederas de Carlos III y a su vez herederas de esos soldados que vimos antes de Calderón, en el que ese verso de Calderón que hablaba de aquí, la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí el fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el valor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Es decir, ese, por un lado, es la familia castrense. Si nos vamos al otro lado, que es la familia de Dios, esta gran familia sería la iglesia y la pequeña es la comunidad o incluso el núcleo familiar. Los valores que se viven en el núcleo familiar y en la familia cristiana son los del Evangelio, similares a los castrenses. Amor al prójimo, servicio, entrega, respeto, humildad, obediencia, caridad, un sinfín de valores similares a los que hemos visto en la milicia. Yo creo que la milicia en sí es una gran escuela de humanidad que se completa en el caso de los cristianos con la dignidad de ser hijo de Dios. La fe ayuda a ser un buen militar. La oración sirve para actuar de acuerdo a esos valores. Actuar con rectitud moral, a continuar con el compromiso adquirido, a saber que se puede dar la vida por la patria porque sé que esta la vida no se acaba con la muerte y es importante. Sólo con ese convencimiento se puede actuar bien. Con ese y con el convencimiento del compañerismo. La milicia ayuda a ser un buen cristiano. Existe un ambiente propicio en las unidades para cultivar la fe. Pues existen relaciones humanas profundas en momentos duros de sacrificio en el que se viven con el compañero. Eso ayuda. Existen valores castrenses similares como hemos visto a los cristianos. Valores eternos de vida y de paz. De verdad y de libertad. De solidaridad y de justicia. Como dijo Juan Pablo II en mayo del 88 mediante la disciplina militar se alcanza madurez humana y cristiana que se convierte en la vida civil en garantía de orden y moralidad. Es decir, la milicia ayuda a asumir responsabilidades en beneficio de los demás. Todos conocemos gente que ha salido de la milicia y que está más comprometida simplemente porque está acostumbrado a comprometerse. Yo creo que después de analizarlo yo he sacado tres aspectos que desde mi punto de vista hacen distintos a los militares del resto y que les ayudan estos tres aspectos a acercarse al cristianismo. uno es su compromiso por dar la vida el compromiso de dar la vida por la patria por los demás. En el Evangelio de San Juan en el siglo XV dice nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. El compromiso de dar la vida por la patria es una demostración. El segundo punto que le hacen distinto desde mi punto de vista es el servicio al prójimo. Su generosidad es manifestación de las altas cualidades morales. Su trabajo en las nacionales de interposición mantenimiento de la paz respeto de derechos humanos al final es un instrumento la milicia los militares un instrumento de paz y de seguridad. Y el tercer punto es su formación humana en valores como lo es el credo regionario que es ni más ni menos que una oportunidad de crecimiento humano y cristiano respetando la dignidad y el valor del ser humano. En fin, todo esto y esto me tienen que escuchar bien porque no quiere decir que los militares seamos mejores cristianos no pero lo que sí que tiene que decir es que nos ayuda a vivir en coherencia con nuestra vocación. Y con esto pues muchas gracias a todos por su atención espero que mi presentación les haya gustado y estoy dispuesto a preguntas. Aplausos Aplausos Ahora, bueno, pues abrimos el turno de preguntas por si alguno quiere preguntar directamente yo creo que es un momento único para que bueno, pues para que se le trale a don Ramón cualquier duda cualquier inquietud que tengamos acerca de lo que has puesto o otra cosa o otra cosa ¿Una otra cosa? ¿Una otra cosa? ¿Una otra cosa? Sí, sí Muy bien Bueno, tanto lo sabe Diría el coronel que que todas estas tradiciones que ha comentado que estas creencias van a más es decir es algo que con el paso de los años va a más o es algo que como la sociedad es una buena pregunta yo tengo la sensación de de que se mantienen se mantienen es decir que va a ser difícil sería muy difícil que desapareciera yo veo muy comprometido son tradiciones que que los militares nos sentimos muy orgullosos de ellas y yo veo a una gente joven como antes ha dicho el pater mi hijo acaba de ingresar pero ya no solo mi hijo sino los legionarios los de nuevo ingreso vienen con con la forma de ser y de pensar viene esa sabía nueva que coge la tradición y la hace suya entonces son son aspectos que yo desde luego no creo que desaparezcan nunca otra cosa es una sociedad en la que es verdad que que vivir porque una cosa estamos hablando de las tradiciones el vivir el cristianismo de verdad pues todos los que estamos aquí presentes sabemos que a veces hay crisis a lo mejor el que está yendo a misa ahora realmente lo vive mejor que el que iba a misa hace 30 o 40 años pero es verdad que ahora a lo mejor va menos pero no sé si me explica desde el punto de vista de compromiso desde el punto de vista religioso pues ahí no me atrevería a decirlo muy bien porque tampoco sé cuántos son a lo mejor el paterno sabe más los que acuden a misa o los que se viven la fe pero sí que es verdad que las tradiciones no creo yo que ¿Usted cómo decidió asesarse a la ley ¿verdad? porque una gente no puede tomar toda la quillita a la ley ¿verdad? Pues yo es buena pregunta esa yo la verdad es que mi padre nunca me dijo hay que o sea yo nunca me he sentido en mi casa impresionado ni tal pero yo lo he vivido desde pequeño la verdad esto es una cosa que yo al nacer mi padre era militar mis tíos militares mi abuelo militar mis tíos también estaban en la legión yo veía que yo como que era lo que yo deseaba ser bueno que pues estudiar otra cosa mi madre empeñada que me hiciera arquitecto o ingeniero porque yo también me digo oye si no me gusta yo quiero ser yo quiero ser militar y la verdad y la verdad es que yo pues cuando uno se mete en una en una profesión vocacional es muy difícil que te quiten de la cabeza lo que tú quieres ser y si puedes llegar a serlo pues lo haces y aunque tengas momentos duros o momentos difíciles pues tú vas ahí a enchufado vamos que no hay posibilidad de dejarlo no sé si te contestamos ¿hay alguna otra? Buenas tardes mi nombre es Josina yo voy a ir a la yo retrasaría la 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 cristianización de de España hasta el año 318 tras la batalla del puente del río Milvio cuando Constantino la cruz y en ese signo vencerá y automáticamente Hispania se convierte por la parte del imperio al cristiano eso una pequeña nota de un comentario y luego me gustaría mi nombre que Josina también como veterano de la religión como como algunos de los que hay aquí y que hemos vivido esas esas vivencias entre entre compañeros que son de distintas de distintas creencias nos tenemos si ya conocerá como conozco yo anglicanos protestantes luteranos musulmanes judíos y todos y todos hemos formado parte de los mismos bajo los mismos guiones y bajo el mismo Cristo que nos ampara y nos ampara del patio de armas de nuestro intercio simplemente a ver su opinión al respecto no la conozco creo que la conozco pero me das la oportunidad de contarlo siéntate muchas gracias bueno pues es cierto nos acaba de contar nuestro cabo primero cuando yo era teniente es cierto hemos tenido y tenemos en la unidad en la legión gente de distintas creencias que ellos ven al Cristo protector independientemente de que sean anglicanos o que sean musulmanes si es que les da igual si es que lo que están viendo allí es el que me va a proteger en la batalla y ya está y tú luego le pones la cara la imagen la religión de lo que sea todos saben que todos le piden ayuda cuando la cosa está mal y cuando la cosa está bien se le da gracias y ya está yo creo que son formas parte también de todo de todo ese misticismo que tiene la legión de todos esos ritos de todas esas formas externas que se hacen que se interiorizan y que sirven para alimentar esos valores que en el fondo es el credo legionario una serie de espíritus en el que te comprometes con el al lado te comprometes con el frente te comprometes con el combate te comprometes con la muerte sabiendo que la muerte simplemente el mero hecho de ese espíritu de la muerte lo que te está diciendo es que tú estás por encima de eso y que no le tienes miedo no es que quieras ir a morir no es que no te preocupa que tú tú vas a conseguir tu objetivo y si tiene que llegar llega pero no es una cosa que te haga dudar entonces todo eso al final se engloba en una serie de actos externos internos que hacen crear unidad y crear cohesión entonces independientemente lo que sí que he dicho antes es que mientras algunos lo ven así hay otros que por su fe están viendo más allá entonces estás viendo al Cristo y estás rezándole al Cristo al Cristo que te han enseñado cuando tú eras pequeñito en tu casa y has rezado y has ido viviendo los sacramentos y viviendo la fe es decir que eso es la grandeza que tiene la religión que cada uno le ve al Cristo con sus ojos y para todos representa a su protector y unos le tienen devoción fe y le rezan y no sé qué y otros simplemente protección así contestaba más o menos ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches Sí, a un lado con su estenado el problema que tenemos hoy en día en las hermandades es el futuro todos pensamos o todos los que estamos viviendo en el escenario de las hermandades recalcamos mucho la formación de la juventud mi pregunta va directamente a Usia es si usted tiene conocimiento de la academia militar donde está dormindo su hijo ¿qué tipo de formación religiosa tiene un futuro militar en estos momentos? ¿en cómo se enfoca? ¿tienen formación religiosa? igual que nosotros en el colegio teníamos una o va un poco dirigido a como está a la sociedad bueno te voy a contestar buena pregunta también al colegio se va a enseñar o de casa lo que tú no le enseñes al niño en casa no lo va a aprender en clase por ningún colegio religioso religioso y lo mismo pasa en la milicia la academia general militar que es un sitio de formación de oficiales se forman valores sí pero no se forma en religión católica es lo mismo que pasa en el tercio en la religión yo tenemos un pater que está para el que quiera acudir a él pero no se no se dan una clase de religión a nadie el que quiere acercarse pues tiene en su hora o la tarde o lo que sea una catequesis o lo que se pueda organizar pero es voluntaria en la academia también existe voluntaria la realidad es que el que va a misa en la academia es porque lo ha vivido en su casa antes si no, no van a misa y lo mismo que en la religión el que va que quiere oír una misa pues es porque lo ha vivido antes y tiene necesidad de ir yo creo que muchas veces el problema de la sociedad que ahora ya mejor me estoy saliendo y voy a hacer una percepción personal es que creo que que lo que es el núcleo familiar está olvidando sus cometidos porque aquí todo el mundo es muy fácil que el padre y la madre sean muy buenos y que el niño que me enseñen en el colegio pero ya no solo estamos hablando de religión estamos hablando de formación formación íntegra de una persona como tiene que ser una persona buena o mala o tiene que ser educado o no educado el colegio está para enseñar desde mi punto de vista para enseñar materias académicas a sumar a multiplicar a dividir y tal y luego en casa tiene que aprender el resto lo mismo es el resto de la sociedad lo que sí es verdad es que la pregunta de las cofradías yo tengo una cosa una suerte y es que me está dando el puesto que estoy ocupando me está permitiendo conocer distintas cofradías que están unidas por la religión porque de distintos sitios de Andalucía porque no solo es en la provincia de Mara también es en la provincia de Huelva en la provincia de Cádiz en la provincia de Sevilla en Córdoba entonces son cofradías que están unidas a la religión y que al final pues ves cómo trabajan y cómo viven y en algunas de ellas de verdad es sorprendente ver la cantidad de gente joven que tienen metida y da angustazo ver que los niños participan están y no sé qué y bueno y es una forma de meterse en la religión esos niños porque los padres los llevan y los niños pequeños están encantados y tal es decir que yo creo que se puede buscar en esa forma de ir formando a estos niños que al final es el futuro estoy totalmente acuerdado me gustaría saber la opinión que tienes sobre el futuro de la vinculación del ejército no solo de la religión sino del resto del ejército también con la hermandad no podemos olvidar que las fuerzas armadas tienen un cometido el cometido es la defensa militar de España así como bien la constitución la defensa del ordenamiento constitucional de la medida y integridad de la patria eso está claro todo lo que sea además es decir la carrera de los 101 no sé qué no es prioritario nuestra prioridad está en esa defensa la participación en Semana Santa no es prioritario nosotros estamos para lo que estamos el ejército tiene que saber priorizar estas actividades de tal forma que no se nos vaya de las manos yo creo que la situación actual es mantener aquellos compromisos que se han adquirido de una forma tradicional de hecho se habla de más de 15 años haciendo lo mismo con ellos y no coger nuevos compromisos pero tiene una razón lógica porque no se puede desmadrar hay que saber sopesar cuál es nuestro cometido y cuáles son cometidos que no que son simplemente pues añadidos que no son la misión principal de las fuerzas armadas lo que sí que también es verdad que el Estado yo creo y la sociedad es consciente de que en algunos sitios ya no desde el punto de vista religioso sino desde el punto de vista de tradición que por eso se hace tradición cultural pues se participa de una forma voluntaria en las procesiones y organizada voluntaria y organizada tampoco hay que olvidar que cuando se implican unidades militares en estas cosas a la gente que está aparte de estar todo el año haciendo maníagas y tal resulta que en la Semana Santa que a todo el mundo le encanta disfrutar las vacaciones con su familia o ir a ver las procesiones pues en vez de estar viéndolas están ahí sin descanso y currando y tal pero quiero decir que el futuro pues yo lo veo como he dicho antes manteniendo la situación en la que estamos voy a pensar que sea así ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna? Bueno, por pareja Bueno, sí Sí, claro Bueno, no sé Los valores que transmite la Fuerza Armada si hace usted una pregunta si usted es partidario de volver a a retomar el servicio militar obligatorio en España Yo, por ejemplo, lo que hice yo hablo con mi por mi expediente yo sé que dentro del servicio militar se inculcan unos valores que como usted vino a escuchar anteriormente no se hacen no se dan antes ni después se dan en este momento unos valores como respeto como el saber estar en los ciclos no sé yo si usted es partidario o su círculo de la vista de No, yo aquí puedo opinar como ciudadano como militar como militar yo les voy a decir la verdad es mucho como militar es mucho más eficaz es mucho más eficiente un ejército profesional en el que yo no tengo que volver a explicar cómo se desfila cómo se coge el arma cómo se disparan cada nueve meses yo estuve en ese ejército y de hecho aquí yo empecé haciendo eso que cada nueve meses llegaba un reemplazo nuevo es también gratificante ver cómo la gente lo vive y luego salen formados pero no llegábamos nunca al periodo de profesionalización que tenemos ahora yo ahora me fío de mi legionario pero vamos con los ojos cerrados para allá y se que van y para allá y tienes que hacer no sé qué y lo hacen y tienes que combatir y después dejar solo porque sabe hacerlo y no tienes ningún problema o sea son totalmente maduros responsables y lo saben hacer muy bien llevan muchos años haciendo eso ese es un ejército profesional sí que es verdad que el otro modelo de ejército desde el punto de vista militar pues no costaría más preparar la gente pero desde el punto de vista social alguien puede entender esa de hecho algunos países en Europa lo preconizan y hablan que tienen que hacerlo y ahora se está hablando en algunos sitios que tienen que volver es una decisión de Estado no es una decisión del Ministerio de Defensa que el Estado viera la necesidad de inculcar valores a su sociedad y en ese sentido pues a mí me parecería bien en Francia por ejemplo me parece que son dos semanas o tres semanas que a todos los ciudadanos francés se le explica su constitución se le obliga a no sé qué se le forma que tiene unos días pues se hagan de valores y se hagan de tal es decir que eso tendría que salir desde las más altas distancias del Estado y por supuesto los militares en un momento de vista lo haríamos encantados porque sería un servicio a la sociedad pero ni los militares fuimos los que quitamos el servicio militar obligatorio ni los militares somos los que tenemos que decir ahora que tiene que volver eso tiene que ser un nivel estatal un gobierno toda la fuerza en las políticas que digan bueno es una necesidad de la gente nosotros obedeceríamos como hacemos siempre en lo que nos digan bueno primero tengo saludo y hacerlo encantado feliz y encima disfrutando la forma de de trabajar no sé si te he contestado más o menos muy bien ¿alguien más quiere preguntar algo? bueno pues si eso vamos a ir terminando don Ramón agradecer su presencia y su compromiso con las hermandades de Ronda con la agrupación de hermandades y gofrarías cada vez que lo llamamos para cualquier acto llámese cartel oficial pregón las distintas hermandades cualquier en fin cualquier nuestro interno siempre estáis dispuestos a acudir y acompañar y eso es para nosotros importante son valores también que como está aplicado pues son necesarios estamos altos de eso de ese compromiso de esa seriedad de esa lealtad de esa y la verdad que pues queremos agradecerle la ponencia que ha dado esta noche aquí a las confrarías de Ronda agradecer igualmente bueno pues al Pater a Don Miloy Herrera la presentación que ha hecho del Pater la verdad que muy bien 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 esa introducción que nos ha realizado y bueno pues simplemente pues solicitarle pues que continúe usted con ese compromiso con nuestras hermandades con nuestra iglesia con los valores y que es muy importante eso es la misión humanitaria en todo es fundamental que se viva la fe que se viva la pasión de Cristo que se viva que me imagino que también será en misiones humanitarias donde donde es complicado la la supervivencia ¿no? ustedes también están para pues para llevar el Espíritu del Señor allí y vivir cuando procede cuando estamos en la pasión de Cristo ¿no? también se vivirá intensamente me imagino pues la verdad que muchas gracias en nombre de las hermandades queremos salir entre ellos un pequeño sitio para que lo disfrute la agrupación la agrupación de hermandades y psicofradillas de Ronda al justísimo Señor Ramón Armado Abad que es por su desinteresada colaboración con la misma Ronda 23 de noviembre 1917 la verdad es que estoy muy contento en Ronda porque presidente yo creo que todo el mundo me ve estoy feliz y estoy disfrutando aquí hay muy buena gente lo había ya cuando yo era teniente y alunio del patronato y sigue viendo la hora y esta es una demostración muchas gracias por acompañarnos agradecer también a Pimer la colaboración en especial a la persona de Antonio Miguel Palma por su colaboración con la agrupación y bueno emplazaros a la próxima charla formativa de la vocalidad de formación el día 5 de diciembre donde nos acompañará un sacerdote del Obispado de Málaga don Miguel Ángel Gamero es el responsable de patrimonio de cesano de los Obispados y él pues nos hablará el título exactamente bueno pues ya se anunciará pero bueno siendo de patrimonio de cesano pues ya sabemos por donde van los tiros criterios de restauración criterios de todos los criterios que la iglesia tiene y en relación con las demandades pues puede ser muy interesante así que muchas gracias a todos y buenas noches buenas noches aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos